Retrocede, no hay suficiente calle para alcanzar 88 millas Esto es 4 DeLoreans, podcast de cultura pop y viajes en el tiempo Transmitiendo con 1.21 gigawatts de potencia Hola a todos, bienvenidos al episodio número 156 de 4 DeLoreans Muchísimas gracias por escucharnos Y bueno, como cada semana les recuerdo que se unan a las redes de 4 DeLoreans Que nos ayuden uniéndose y dejándonos un like ya sea en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Facebook Y también pues estamos en plataformas de podcast como es de costumbre Si nos están escuchando ahorita pues déjenos una pequeña reseña o estrellitas O como que sea que se califique en su plataforma de preferencia Y pues bueno, ya estamos aquí para platicar de nuevo de un tema de Star Wars Y es que se debe a que en muy poquito tiempo, prácticamente en menos de dos semanas Se va a estrenar la nueva serie spin-off de Star Wars en Disney Plus Que es precisamente la serie basada en Obi-Wan Donde vamos a ver cómo el señor se bronceaba en el desierto Y pues la verdad es que después de que se reveló el tráiler estamos muy emocionados Porque por lo menos de mi lado yo no sabía de qué iba a tratar esta serie Estaba yo pues sí a expensas de que dieran más información Y pues bueno, se libró el tráiler y la verdad es que pues sí me emocionó bastante Y creo que estamos aquí muy, muy, pues ahora sí con las expectativas todavía muy altas De qué va a pasar en eso Pero precisamente vamos a tocar un poquito el tema Pero más adelante, ya llegando al final de este episodio Pero para que no se nos juntara la tarea Y es que les debíamos un episodio correspondiente a la serie anterior Que fue Boba Fett, The Book of Boba Fett O el libro de Boba Fett, como lo pusieron en español Y que pues bueno, tenemos opiniones un poquito controvertidas Quiero ir adelantándome un poquito Porque sé que no nos agradó del todo Tiene cosas muy buenas, tiene cosas que no nos encantan Altibajos vamos a llamarle Y pues de eso vamos a hablar el día de hoy Y pues bueno, les doy la bienvenida a mis invitados Que ustedes ya están viendo del otro lado de la cámara Que pues más que invitados ya saben que cuando vamos a hablar de un tema de Star Wars Pues ya, ellos son, tienen aquí también las llaves del halcón milenario Para subirse a platicar de este tema Así es que, saludos sin más preámbulos a mi queridísima Kat ¿Cómo estás Kat? Bienvenida Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal te trata? Aquí todo bien La emoción por Star Wars el día de hoy Oh, estaba muy contenta por el tráiler de Obi-Wan Este, yo creo que sí va a haber un debate De eso se trata, de que lo platiquemos Y ahora les dejo el micrófono para saludar a mi queridísimo Dan ¿Cómo estás Dan? Bienvenido ¿Qué onda? Bien, bien, bien Muchas gracias por la invitación Que como dices, más que invitación ya es más como Entrar sin permiso Pues bien contento con Boba Recién de hecho le di como De esas noches que quieres ver algo Pero no sabes qué Entonces me puse a revisitar los últimos capítulos de Book of Boba Yo discrepo mucho, a mí me gustó mucho Ya no le encuentro tantos peros Ok, ok, ya entraremos Entraremos en tema También saludo a Oscar Que se hace presente ¿Cómo estás Oscar? Bienvenido Hola Contento de platicar de Boba Fett Pues también vi el tráiler de Nuestro Señor Jesucristo Que diga de Obi-Wan Me encantan los memes En los que ponen así una frase inspiradora Y es la foto de Obi-Wan Con su capita Este, pero sí Contento Tengo mis comentarios Mis opiniones sobre la serie de Boba No que sea un mal producto Yo creo que hicieron un buen trabajo Pero pudo haber quedado Tal vez un poco mejor O tal vez Este, no ser un capítulo del libro de Boba Este, en el libro Mandalorian Algo así Pero ya llegaremos de eso Justo, justo, justo Quisiera antes de entrar a ese tema Porque, bueno A leguas se nota Y se ve Y vive como bajo esa Bajo esa directriz Que The Book of Boba Fett Es más bien un spin-off De The Mandalorian Todos sabemos el éxito Que tuvo The Mandalorian Que fue un producto Que sí está ligado a Star Wars Por supuesto Pero que tenía elementos De fanservice Como un poquito más escondiditos O no tan puestos En la cara Y donde por fin Nos habíamos deshecho A lo mejor De quienes estábamos Ya un poquito cansados De los Skywalker Y su falta de disciplina Por fin teníamos otros personajes Que fueran diferentes A la saga principal Y no estoy menospreciando La saga principal Por supuesto Que me encanta La saga principal Pues es parte De por qué somos fans De esta situación Pero me gustó eso Que The Mandalorian Se separó por completo De la saga Y solo era como una aventura Que vivía en medio De todo lo que había sucedido The Book of Boba Fett Es una serie Que se despliega Como eso Como un spin-off Y que parece que vive A la sombra de The Mandalorian Y no sé si eso Le está afectando O le afectó mucho Y sobre todo No sé si Si esta hambre Que tiene Disney O esta sed De entregarnos nostalgia Porque sabemos Que la nostalgia vende Le afectó un poquito De más A The Book of Boba Fett Ya entramos en el tema Pero antes de eso Quisiera yo preguntarles Algo que Nunca ha tenido sentido Para mí Y es ¿Por qué nos gusta Boba Fett? Boba Fett es un personaje Terriblemente secundario En la saga original De Star Wars Es un Hay un pequeño documental De como 20 minutos Que se llama Debajo del casco En Disney Plus Y que pues Se explica un poquito Cómo es la historia De este personaje Y en ese documental Hacen la mención De que Boba Fett Sale poco más De 6 minutos En pantalla Que tiene muy poquitas Líneas habladas En realidad Pero que aún así Se convirtió En uno Inmediatamente Se convirtió En uno De los personajes Favoritos De todos los fans De Star Wars Y su simbología También se hizo Súper conocida Entonces quisiera Preguntarles En sus palabras ¿Cómo explicarían Ese Pues sí Ese boom Y esa emoción Por este personaje Que pues es Completamente secundario No sé si Quién quiere empezar Con este tema O sea Empezando por si Les gusta Boba Fett O no Yo soy súper fan De Boba Fett Sin tampoco Poderme explicar Así en esa cierta Por qué Por qué Por qué me gusta Tanto el personaje No sé No sé quién Quién se quiera Arrancar Con ese tema Adelante Yo No No sé Si soy fan O no Es que Es un personaje Muy varaz Eso es lo más padre Y como nos gustan Los Casa Recompensas En realidad Ahí perdimos un poquito A Kat A ver si ahorita Se recupera Su 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 señal Mientras Oscar ¿Qué te parece Entonces más bien Lo que regresa Kat ¿Qué te parece Este tema De Boba Y por qué Porque se hizo popular Si realmente sale Seis minutos En las dos películas En las que aparece A mí el personaje Como tal Tal cual el personaje Pues se me hace Como intrascendente Yo sé que en el Universo de Star Wars Todo tiene Su historia Todo tiene Su nombre El personaje Que sale en el fondo Nada más Este Sentadito Tiene nombre Y Este Y todo un entorno Descriptivo De por qué está ahí En ese momento Como Macribo Pero Lo que me gusta De Boba Es como todo El entorno Todo el efecto Que ha causado A través de los años Y que ha Desencadenado Tantos fans Este Pues tanto Tanta emoción Desbordada Que Que nos ha llevado A esto ¿No? A tener una serie De seis capítulos De un personaje Pues que como dices Aparece Cinco minutos Creo que Sus frases son Súper limitadas ¿No? Por lo menos En las películas Entonces Esa es la parte Que a mí me gusta Y ya en el En el producto De la serie Pues sí Sí me gusta El personaje La interpretación Yo creo que Tampoco pueden hacer Como muy Como muy Flexible Como Como diferente ¿No? O sea Tienen que mantener La línea De un hombre De pocas palabras Como de movimientos Limitados Así que Porque he escuchado Que Boba En sí En la serie Es muy cuadrado O que le falta Algo ¿No? Yo creo que es como Acorde A la descripción Del personaje O a su línea Y que por eso Es de la manera Que es Este Sí Sí yo creo No No creo Bienvenida de vuelta Ahora sí Continúa Sí disculpen No El problema Con la serie En sí Yo creo Y no es tanto El personaje Bueno Lo que pasa es que Hay dos cosas Que no me gustan De la serie Una Es Que le quitaban El casco Todo el tiempo Así como de Pero ¿Pero por qué? Y no es como De el Mandalorian De no se tiene Que quitar el casco Sino es que Le quita El misticismo De una De el misterio ¿No? Que es lo que Mucha gente También ha mencionado De que le quiten El misterio A Boba Fett Y la verdad Es que El pobre hombre Te muere Morrison Es un actor Tan malo Tan malo Tiene Cero carisma Cero chispa Cero Pero así habla Y así Y no sé Si tenga que ver Con lo de Que dice Que el personaje Tiene que ser Cuadrado O con Limitado Yo creo que El señor Es mal actor Y fin Porque O sea Si no es Mando No Ahí si hay Una Diferencia Gigantesca No Lo que pasa Es que Con Con Mando El El Personaje Es que Ahí tiene que ver Mucho también El actor El actor Es O sea Con el casco Te podía Te decía Más Que viéndole la cara A este actor Y tú decías Pero ¿Por qué? Es que no me atrapa No me llama No me No No A ver Justo Justo Es Es él Es él Yo creo que El problema De De esta serie Es ese señor Yo discrepo Yo sí discrepo Sorry ¿Tú qué opinas? Primero de Boba Como personaje Y luego ya de Este Boba Con Temor En la serie Gracias por acotarlo Que si no me iba a ir Por las ramas Este De la serie Tal cual A mí es algo Que me Preguntaba Como si Si era algo Que necesitábamos Porque al final Del día Ya había Ya existía Como este Mito De Boba Que la verdad Yo tampoco Sabía de dónde Venía Ahí un poquito Tocando el tema De si nos gustaba O no nos gustaba Es un personaje Que para mí No significaba mucho Y que yo no entendía El lore que había Alrededor de él Que si era así Como de Pues O sea Es un cazarrecompensas Que En realidad Nos dicen que es así Como un Varas Pero Nunca lo hemos visto Hacer nada Por el estilo Entonces Son chismes Son cuentos Es Legends De alguna manera En Legends Tenía mucho más desarrollo Ahora Por este lado Creo que A mí me viene bien Porque si lo Desmitifican un poco O sea Creo que A mí me gusta Cuando un personaje No es completamente O sea Cuando el malo No es solo malo Por ser malo Y de pronto Te platican El por qué Por qué está ahí Cuáles son sus motivaciones Y todo este rollo Entonces Que de pronto Desarrollen el tema De Boba Creo que me gusta Porque no Creo que no se le quitó Lobadas De alguna manera Pero te explican Un como de Bueno O sea Tampoco es un personaje Tan plano Ajá Porque si no Sería como Ya para que le quitas El casco Ya es una estampa Y ya Pero entonces Que tengo un desarrollo Que veas cuáles son Sus motivaciones Que también De alguna manera Al no ser Un clon modificado Sino que es Ya me estoy yendo Muy de frente Pero Al ser Un clon Con Digamos Íntegro Que no tiene Modificaciones Pues te muestra Que también Entonces tiene Un lado humano Cosa que de pronto En los clones No veíamos Y con temor a Morrison No tengo ningún problema No sé si el Si el personaje es así La verdad tampoco sé Decir si es bueno O mal actor Porque no lo recuerdo En otra película Pero aquí le voy a dar El beneficio de la duda De que el personaje es así A ver Justo Justo hablando De ese tema Que tocaste ahorita Dan Y lo que estaba hablando También Kat Sobre el casco Y sobre el Mandalorian Lo que decía Oscar En general Inevitablemente Tenemos que hacer La comparación Con The Mandalorian Porque Pues es como Su serie hermana De hecho Desde que aparece Temor a Morrison Haciendo un pequeño Cameíto En The Mandalorian Como que Creó muchas expectativas Muchos nos emocionó A otros no tanto Yo no soy fan De que regresen A los personajes A la vida Después de que han muerto Y te estoy hablando A ti Palpatine Y te estoy hablando A ti Darth Maul Entonces bueno Nos falta Mace Windu Nos falta Mace Windu Y espero que no suceda El punto es que Pues de ahí sale Sale esta serie Y entonces como decía Oscar De pronto The Mandalorian Como que se cubre De este halo De misterio Precisamente Que creo que es lo que Tenía Boba Fett Al principio Que no sabíamos Nada de él Pero se hablaba mucho Incluso en la serie De Mandalorian Amando Vemos unos flashbacks Pero muy cortititos De su infancia Pero no sabemos más O sea Y nos cuentan Que es un Casarrecomenzas También un Super Badass El mejor Casarrecomenzas Que te va a llevar Te puede llevar frío O te puede llevar caliente Como él mismo Lo menciona O sea Te están buscando Vivo o muerto O sea Que tú escoge Cómo quieres llegar Pero no nos cuentan más O sea Sabemos que es capaz De vender a su familia Si se lo propusieran ¿No? Y lo mismo pasaba Con Boba Fett Cuando entra Este personaje Ya en la serie Y nos lo Nos presentan Como esta historia De cómo escapó Del Zarlac Etcétera Etcétera Porque así arranca La verdad es que Bueno Tiene como su justificación ¿No? O sea No revivió Porque la magia Del guión Así lo requería Sino pues Le dieron Como una pequeña Justificación Y Llegando a lo que decía De pronto también Dan O sea Yo también estoy de acuerdo Con que los villanos Nos gustan Y mientras más Justificados estén Mejor O sea Que no sea el malo De Malolandia Eso está bien Sin embargo Creo que Disney Últimamente Se ha empeñado En justificar Absolutamente A todos Sus villanos Empezó Con Maléfica Ya lo hizo Con Cruella De pronto Como que está Tomando esa línea Y Y no sé Si eso le hace Bien Al universo De los villanos ¿Sabes? O sea Hay gente Que puede ser mala Sí con cierta Justificación Pero no sé De pronto Siento que Eso mismo Se ve ya reflejado Aquí en Boba Porque Pues Boba Fett Se quita el casco Y resulta que Nos han dicho Que sí Que era muy malo Querumbadas Que era el mejor Casarecompensas Que era muy cruel Pero resulta que Cuando se quita el casco Es un viejito Porque ya se ve grande El actor Es un señor ya grande Pero que además Es muy razonable Que es alguien Con quien puedes platicar Y hacer un acuerdo Y como que Ese no es el Boba Que nos vendieron Por lo menos Ese es mi punto de vista Y eso es lo que No me gustó Completo De la serie Pero que nos vendió ¿Quién? O sea Porque insisto No existía Una historia oficial Fue todo lo que Nosotros nos Imaginamos Y nos contamos Nuestros propios chismes Jugando con juguetitos Eh Ya Ya no sé Qué más iba a decir Perdón No, sí O sea Pues básicamente eso O sea ¿Qué opinan de esto? De que estos personajes Los están Es que creo que Desde que se Descubrió El término Antihéroe En esta era moderna Como que ya Los villanos Están dejando de ser villanos Para convertirse en eso Y creo que le pasa Un poquito a Boba Ya me acordé Perdón Es que no creo Que Boba Fett Espera Perdón Ah bueno Sí, rápido Lo que me gustó Justo de que nos contaran La historia De cómo sale Del Sarlacc Es porque justo De alguna manera Es también Había esta historia O este lore Que se hizo alrededor De Boba Sin embargo Era un cazarrecompensas Que de haber muerto En el Sarlacc Tuvo una de las muertes Más chafas Que pudo haber tenido Siendo el badass Que decían que era ¿No? O sea Le pega un look ciego Y entonces ya sale volando Y va a dar a la boca Del Sarlacc Y ya Si es como Pues no dudo O sea Si es así de badass Entonces puede salir Del Sarlacc Y qué mejor forma De hacértelo saber Que enseñándotelo Y siendo muy gráficos Al respecto Y no está tan mal Justificado Han, díjelo ¿Verdad? Sí, perdón Han Sí, era Han Este Yo creo que por ejemplo Una Una Pues sí Como una resurrección En 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 los superhéroes Tradicionales En DC En Marvel Es como mucho más forzada ¿No? N veces más forzada Así de Ah, es que traía Este No sé Un Su mente había sido Enviada a otro lado Este Su cuerpo necesitaba X Era un clon Lo que sea Ándale Era un clon Y yo creo que aquí está Mucho mejor manejado Este Por lo menos A mí también me convence La manera en la que Sale Y No fue como una cosa de suerte Fue una cosa de De Aptitud El que viera Identificara Cuál era su situación Cuáles eran sus opciones Y pues Le salió Le salió mucho mejor Que por ejemplo Lucky Han Saliendo del Compactador de basura Este Creo que Creo que en ese sentido Están haciendo mejor pensadas Las cosas ahora Eh Y Y eso Sumado a todos Los guiños Todos los detalles Que les van metiendo Pero ya me extendí Muy mucho Perdóname Kat Estás Gruteada Kat Ah sí Estás en Ah No digo Eh No sí Está bien O sea Yo creo que sí Estoy en desacuerdo Con un montón de cosas Que están diciendo Amigos ¿Qué les digo? Es que Suarco narrativo Oh my god No Lo que decías Dan De que De que Boba O el El actor Tenía como Que tiene como Más rango Que los clones O más personalidad Que los clones Más humanidad No creo Bueno No creo Porque los clones O sea Por ejemplo Estos clones Que se Que se salen De De ser clones Bueno Del Del ejército Pues Ajá No 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 Bueno no Ellos Los El que El que El que se va a vivir Con una Twi'lek Los desertores Ah claro claro Que los vimos en Ellos tienen más Humanidad Que Boba La verdad Ya nos vamos a Clavar Porque quieren una Identidad Y Sí ya sé Bueno pero es que Estamos hablando de que Boba No sí está bien Es un clon Y Y es definitivamente Algo que tenemos que Comparar con el Mandalorian Simplemente porque Los dos son Mandalorian A lo mejor ahí Es un poquito Es inevitable Clavado de más Pero Desde el punto de vista De desarrollo del personaje Dentro del universo La diferencia que tiene Boba con los clones Y a lo mejor Omega Está en ese mismo barco Es que tienen No crecen rápido Entonces tienen tiempo Para vivir Para desarrollar Para tener experiencias Para Crecer humanamente ¿No? O sea ya vimos En algún momento En Clone Wars A un Boba Chiquito Que vivía con un Con los cazarrecompensas Y aprendía de ellos ¿No? Entonces Ese tipo de experiencias Y ya es Voy a hacer El Master's Degree En Psicología De Boba Clavado de esto ya Ajá Le van a dar Permiten que el personaje Tenga ese trasfondo Y que no sea Un personaje tan plano Como un clon Del ejército Que pues No tienen tiempo Para Para ser humanos ¿No? Simplemente están Para seguir órdenes Y Ya Los buenos soldados Siguen Y él Sí Y la otra Es que Yo creo que Boba Fett No era No es un villano Ni era un villano Ni nada Nada más Era un cazarrecompensas Y punto Ahora que lo están Ahora que La gente pensaba Que si era malo Bueno Un villano Nada más porque Estaba con Con el imperio Para ¿No? No O trabajaba O lo que sea Está con el Ajá Exacto Claro Pero Uno más Uno más Varás Es definitivamente Cad Bane Y es el más chido Es que A ver Justo Justo eso O sea Ahorita lo que están diciendo Si es un cazarrecompensas Lo mismo que Mando ¿No? Mando es un cazarrecompensas Y finalmente va a trabajar Para el mejor opostor ¿No? Y lo mismo que Bane Y lo mismo que Hasta Esta Ventress Pues también ¿No? De cierta manera Trabajaba para quien le pagaba Pero O sea También estamos Como acostumbrados Sobre todo En estas historias principales De Star Wars Donde tenemos A los buenos Que son muy buenos Y a los malos Que son muy malos Creo que es natural Asociar a Boba Fett Con los malos Porque está trabajando Para Darth Vader ¿No? Haciendo la diferenciación En The Mandalorian The Mandalorian Se pelea con Otros cazarrecompensas Pero para nosotros The Mandalorian O sea Mando es bueno Y los otros son los malos O sea Creo que es un poquito natural Hacer esa asociación Donde Pues Boba es el Villano ¿No? Porque además Pues fue a capturar A nuestro A nuestro Este Contrabandista favorito Lo metió en la carbonita ¿Sabes? O sea Yo creo que también Tiene que ver Con el desarrollo Que vimos de Mando Es decir En el primer capítulo De Mando Lo ves No me acuerdo Si es en el primero O en el segundo Que es cuando Encuentra a Baby Yoda No le voy a decir No le voy a decir Grogu Este En el primero Pero en el segundo O en el mismo primero No me acuerdo Porque está este Personaje de IG 88 Ajá No me acuerdo El número Pero que dice Ah bueno Pues nos van a pagar Igual si lo llevamos frío ¿No? Y entonces Ver ese momento De que lo salve Y entonces te diga Ah este cuate Tiene corazón O no sé si le están dando Una lanita extra Por llevarlo vivo Pero ya Desde ese momento Te lo pintan Como bueno Te están diciendo Que este cuate Tiene sentimientos Que es humano Vamos a llamarle ¿No? Y cuando de pronto Te aparece Ese capítulo Con Boba Y Boba Es como de pronto Muy opuesto Pues ya O sea A lo mejor Por asociación Lo pintas de malo Pero en realidad Yo no creo Que sea malo Y esta serie Se encarga De contar eso Bueno También Es que si quiere ser malo Perdón Si quiere ser malo Este Es que Es otra parte De la historia Que no entiendo O sea Él quiere ser Bueno Buena onda Pero con la Pero siendo Él El jefe de la mafia Pero va a ser bueno Pues es que No Es una mafia Pues no es que sea bueno O sea Quiere Quiere ser Quiere ser Él El nuevo El nuevo Yabas Y quiere ser Amigo Y de todo Pues sí A ver Para Perdón Para poner en contexto Muy rápido De lo que está hablando Kat Para los que no han visto La serie Si no la han visto Y nos están escuchando Y le quieren entrar Disculpen ustedes Por los spoilers Nos fuimos de cabeza Perdón No y de todos Sabes que Creo que no importa Tanto el spoiler Aquí porque no hay Como grandes Grandes revelaciones Pero digamos Que la trama principal O el Este O sea El conflicto principal Es que Boba Fett Regresa Después de ayudar A Mando Regresa A Tatooine Este Y se Pues se quiere hacer Como dice Kat Se quiere hacer cargo De los negocios Que tenía Jabba de Hot Eh Dirigiendo a la mafia Controlando El contrabando Lo que sea ¿No? Y a su vez Hay una Banda rival ¿Cómo se llaman? Pues son familias Hasta donde entiendo O sea Los Pikes Claro Pero son diferentes Son diferentes Pueblos Por así llamarlos Controlados Por diferentes jefes De diferentes familias Están los Trandoshans Están los estos Que tienen cara de perro No me acuerdo Como se llaman Este Los Pikes Bueno El sindicato de los Pikes Y también hay una figura De poder Que es el alcalde Exacto Él Él es más bien como Lo llaman Y de hecho hasta tiene una palabra En específico El Damio De Ion Este Que es más bien como Cabeza de cabezas Por así decirlo Sí Lord en japonés Sí, correcto Entonces Digo, esta serie va de eso ¿No? Va de Es un western Gangsteril Más o menos Eh Situado en este planeta Y Y básicamente No nada más en este planeta Como en esta ciudad muy pequeña Que es Mos Espa ¿No? O sea Porque ni siquiera es que se extiende A todo A todo Tatooine Eh Y bueno De eso va ¿No? De Boba Fett Queriendo tomar el control Pero La verdad es que me disgusta Y me saca mucho De mis casillas Que nadie lo respeta Al pobrecito de Boba Fett ¿No? Y creo que tiene que ver Porque también pierde Como Como ese misticismo Y con lo que dice Y con lo que decía Kat ¿No? O sea Eh Siendo en la cara opuesta De la moneda Con The Mandalorian Volviéndose a la comparación Y disculpen ustedes Esta temática Pero es que Pues sí Si The Mandalorian No se quita el casco Para nada Porque es un fanático Religioso Lo que sea Eh Boba Fett Se lo quita A la menor provocación ¿No? O sea Incluso hasta se ve Menos imponente ¿No? Sin el casco Y eso sí Me saca un poquito De quiso Y creo que también Eso abona A que Nadie lo respete En ese pueblo ¿Qué opinan Paso Oscar Yo creo que tiene que ver Como con el Antecedente De que Jabba The Hot Pues era el Pues el dueño El líder El amo De esa De esa región ¿No? Era el padrino El damio El lo que sea Y a la hora De que Lo matan Y el que se queda Es VIP Fortuna Pues todo el mundo Hace lo que quiere ¿No? Y eso Da pie O abre la oportunidad A que El sindicato Otros grupos Como que vayan creciendo Vayan tomando fuerza Porque pues no representa La misma figura VIP Fortuna Que ya va The Hot Y entonces Pues yo lo entiendo Como que Boba regresa A tratar de Hacer las cosas Como Como cuando A ver Lo voy a Lo voy a plantear Desde mi perspectiva Godín ¿No? Como Godín Tienes tu jefe Y te puedes Quejar de tu jefe Y puedes decir No Este hombre Este Nada más le gusta Dar órdenes ¿No? O sea No nos No nos fomenta No es un buen líder Y Y entonces Pues lo que Boba hace Es Cuando es promovido O se autopromueve Él A ese puesto Dice Ahora sí voy a hacer Las cosas Como a mí me hubiera gustado Que se hicieran Porque ya tengo Este crecimiento O este trasfondo Y no me voy a dejar Llevar por el poder Adelante Ya Y ya Y ya nada más Por eso Boba va Ya es un idealista Guay Pero no puede Pero es que Para eso es Toda la serie O sea Que te muestran Que Sale de la muerte O sea Si tienes una experiencia Cercana a la muerte Seguramente te repiensas Tu vida ¿Sí o sí? Y tuvo como tres Ahora ya salió Existencialista El hombre Bueno Sí Tiene O sea Yo no Porque queremos ser Planas Con personajes Planos Sí Yo creo que tuvo Mucho crecimiento Con los dos Ken Porque ahí Aprendió Que no nada más Son mal Que De la misma manera Que ellos no son malos Por ser malos Ellos tienen su Trasfondo De que Muchos siglos Atrás Este El planeta era Diferente Y entonces Ellos no tenían Que ocultarse Pero hubo Todos estos cambios Y ahora viven De la manera Que viven Pero eso no los hace Incivilizados O no los hace Este Pues sí Inhumanos Aunque no sean Tal cual Humanos Como nos los han Pintado durante Todas las series ¿No? O sea Si le están dando Trasfondo A elementos Que eran Mucho más planos O así nos los presentan Originalmente Justo Justo Y un pequeño paréntesis Con los Tosken Creo que de los Tosken Me gusta mucho Esta reivindicación Que están teniendo Desde The Mandalorian Porque como dicen Los vemos como No como los bárbaros salvajes Que en teoría son O que nos pintan En las primeras sagas Y creo que cobra más fuerza Y también aquí Es como para reivindicar Esta escena El genocidio De Anakin Con los Tosken En episodio 2 Es episodio 2 ¿No? Si no me equivoco Pobrecito Sí O sea Las mujeres Y los niños También Sí 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 O sea Creo que cobra Muchísima más fuerza No sé si sea propósito O no Pero O sea Definitivamente Cobra mucho más sentido Esto A ver Tienen toda la razón O sea Ahorita ya dándole Como esa lectura Es cierto O sea De pronto eso Tener una experiencia Acercana a la muerte Yo creo que Sí es probable Que te cambie La forma de ver las cosas Y además Que sí tiene Como todo este viaje Con los Con los Tosken A los que Cree que está ayudando Y ahora Este Pues Sí Termina Termina haciéndoles peor ¿No? Porque Los arrasan Los Paik A los pobres Tosken Pero bueno A lo que iba con esto Es que Y creo que es algo De lo que habíamos Quería hasta lo mejor Platicar a Oscar Antes de entrar al aire Y es que Como que no le habíamos Entendido a la serie La primera vez que la vimos Y siento que también Es por cómo va contada O la forma en la que está contada Es decir Porque arranca con cosas Que están pasando en el momento Luego se va para flashbacks Luego regresa otra vez De hecho en un mismo episodio Podemos tener Como hasta Tres o cuatro flashbacks Y creo que eso sí Llega a confundir un poquito A la audiencia ¿No? Eh Siento también que Aquí como A lo mejor Tanto John Favro Como este Filoni En mi parecer O en mi feeling Siento que se hicieron Un poquito a un lado O sea Sentaron las bases Y le dejaron el trabajo A las otras personas La chamba Y Santo Dios Robert Rodríguez Que malo eres No No Robert Rodríguez Hizo las cosas Muy bien No Hay un capítulo El capítulo Creo que es el 2 Donde hacen esta persecución En los En los En los speeders Híjole Qué mal filmada está En las itálicas Espaciales Pero es que justo Justo creo que es parte Eso es mini espías Perdón que me meta Es parte del sello De Robert Rodríguez Exacto Ajá O sea Es que ¿Para qué traes a Robert Rodríguez Si no quieres Que hagas las cosas Que hace Robert Rodríguez Es que El episodio Que hizo En The Mandalorian Es tan Está increíble Está tan bien hecho Es donde aparecen Los Dark Troopers ¿No? Que secuestran a A Cuando toca la piedrita mágica Pero es que Robert Rodríguez Él es especialista En hacer Pelic Las de batallas De batallas De peleas Entonces yo creo que Todos Estábamos esperando Que hiciera Algo más así En vez de darnos Flashbacks Eternos Porque son eternos Los flashbacks Como Así Contemplativos Y así Que dices Pero ¿De dónde? Y este No sé A ver Nada más Quiero poner algo En esto Sí me gustó La serie Ah qué bueno Qué bueno Que lo aclaras Que no me gustó Porque parece Que parece Que todo lo que digo Parece que no me gustó No Sí me gustó Aparte Del ¿Cómo digo? Pues obviamente Sí me gustó Porque Traen a Temor Morrison Que ha hecho Buffett Y que hizo Que hizo A Django Y entonces Está padre Que lo traigan Y que haga su serie Me parece perfecto Nada más Que creo que La narrativa No está La narrativa Como Estos flashbacks Que van y vienen Te pierden Del propósito De lo que quiere Boba Fett Sí No sé De repente Estás viendo algo Y dices Ah ok Y entonces Él quiere ser El jefe De la mafia ¿Por qué? Entonces Se regresan Y entonces O sea Como que justifican Y entonces Vamos otra vez Y al final de cuentas De repente Desaparece Boba Fett De la serie Por dos capítulos Y dices Ok Lo cual También es algo Muy Muy extraño Demasiado Demasiado Mucho Querías decir algo Yo sí le veo sentido A los flashbacks A mí no me cansaron Porque otra vez Justo Era un personaje Que para mí No significaba nada No es que ahora Sea mi ídolo Pero ya tiene más sentido Porque de alguna manera Te cuenta El de dónde viene Y todo Perdón Creí que tocaron el timbre Pero creí Este Te dice De dónde viene Cuál es el desarrollo Y por qué Tiene Como este Sentido Para con la historia Que te están contando De lo de las mafias Porque para Digamos que te ponen A ese personaje Badass Que es así como Puro músculo Y puro Como Como lo que pensábamos Que debía de ser Este Este Boba En el Personaje de Fennec Shank Que ella sí es Así como de No, sí Tienes que Demostrar Este Fuerza Tienes que traerte Los cortitos Tienes que Hay momentos En los que Él dice Como que Es que yo quiero Gobernar Con respeto Y ella Le dice cosas así Como de El miedo a veces Es más efectivo Entonces Para eso tenemos Ese otro personaje Y el que te cuenten Como todos estos flashbacks Es para que tenga sentido Las acciones Que está teniendo En el presente Sí se siente A lo mejor Un poquito Justificado Pero es que Si no tendrías A dos personajes De lo mismo Y entonces Tiene que ver Por qué Y entonces Uno se pregunta El por qué De la serie A mí sí me gusta Nada más de que De que dijeron No Así me gustó Todos los aspectos técnicos O sea Muy padres Nada más Este hombre No es buen actor Y punto Sí O sea Insisto Insisto En que sí Tiene altibajos Ajá Perdón No Pero Por ejemplo Si vemos Si me hubieran dado A Boba Fett La versión Del padrino En Star Wars Perfecto No hay ningún Problema Alguno Estaría muchísimo Más justificado Eso Que él Pasando Sobreviviendo Y diciendo Creo que Cambiaré mi vida De ahora en adelante Pero Yo Es lo que yo pienso Me hubiera gustado O sea Si me gustó Lo que me dieron Es como Por ejemplo Las precuelas Sí me gusta Lo que me dieron O me Ajá Pero Porque Star Wars Más no Por Porque me hubiera gustado Que fuera diferente O sea Quiero Estoy Queriendo Entender Que si fuera La misma Historia Pero Sin el sello De Star Wars No te hubiera gustado El sello De Star Wars No me hubiera gustado O sea Que fuera parte De una No sé O sea Le hubieran puesto Otro nombre Que no sucediera En el universo De Star Wars Si supongamos Que es así Un western Un western Así sin O en el universo De Star Trek O de Sin ser Mandalorian No No creo que me hubiera gustado Ok Porque no tiene Como una línea narrativa Así de Oh Cambiaré mi vida Ahora voy a ser Justo Y no voy a ser Super malo Y ahora voy a ser Un idealista Un idealista Y voy a ser Voy a gobernar Con respeto Y entonces nadie lo pela O te gusta Porque es Boba Fett Ese soy yo Y es ¿Pero? A mí sí me gustó Por la historia Por el desarrollo De personajes Por los guiños De guiños De ñoñor Que nos ponen Me encanta Porque sí estamos Como el meme De Me gustó Star Wars Pero estoy enojado Por esto Es que si no No sería yo fan De Star Wars Y no me quejara De todo lo que haces Y a mí me hubiera gustado Como para diferente Claro Yo creo que sí Tienes razón Porque Parte de ser fan De Star Wars Es Ser un fan quejoso ¿No? Cosas que llevaron Como la gente Contra George Lucas Oh sí Es Pues ya está tan metido En nosotros Como Como Pues como las primeras Películas Las precuelas Las secuelas Sí entonces Tiene sentido Fan de Star Wars Tiene que ser Que pos Igual Igual no estás Como de acuerdo Como con todo Pero es Star Wars Y sigues comprando cosas Y sigues Este Poniéndote tus playeras Y tienes Claro Sí y no Porque por ejemplo Para eso está Este ¿Cómo se llamaba Esta otra Serie animada Que estaba dirigida A un público Más infantil Ya Post trilogía original Donde Que sale de pronto Podamera ¿Ya lo existen? Lo existen Ajá Y o sea Insufrible Eso sí O sea Soy fan de Star Wars Y aún así Es así Creo que vi Tres capítulos Y fue así No señores Perdón A estar sufriendo Si no también ¿Para qué? ¿De qué se trata? Pero complementando Sí Perdón Este Pero lo que nos dan Con esas cosas Que es que Star Wars es para todos O sea A final de cuentas Puede estar Si tuviéramos hijos Algunos Le estaremos viendo Con nuestros hijos Y a mi hijo Tal vez le gustaría Y yo estaría Viéndola con él Y entonces Es una cosa familiar Que tiene uno Con Star Wars Sí totalmente Pero lo que estoy Como queriendo Y creo que ya nos estamos Yendo totalmente De otro temer Perdón Pero Yo nada más Como que pondría El punto en Hay Star Wars Para todos No por ser Star Wars Lo tienes que consumir Y uno puede De pronto brincárselo O sea No tiene nada de malo Aunque también Si no te gusta Y quieres verlo Pues ya Cada quien sufre Como quiere Ok O sea entiendo No todos No entiendo Entiendo ese punto Pero creo que Para complementar Y le podríamos llamar Como muy este Pues o sea Están estirando el chicle Estirando y estirando Y estirando Es obvio O sea Es una franquicia Que les costó Millones de dólares Entonces Evidentemente Necesitan recuperar Y sacar todo lo que puedan De esta gallina De los huevos de oro Porque así es Producto que sacan Producto que Es visto Como dice A lo mejor Vemos un poquito Y nos lo brincamos A mi me pasó Con The Bad Batch Vi un poquito Y no pude Con la niña Que yo ni me acuerdo Como se llama Y así Entonces creo que es eso Es estirar 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 Y jalar De otras partes Y es a lo que yo iba Con el principio Cuando hablaba al principio Sobre Perdón Sobre que la nostalgia Le está jugando De pronto en contra A este Disney O bueno Este Star Wars Manejado por Disney Y voy a entrar ya A un tema muy específico De esta serie Y son justo Lo que mencionaba En episodios 5 y 6 De esta temporada De Boba Fett Donde el personaje principal O sea Tu serie se llama The Book of Boba Fett Y durante dos episodios Tu personaje principal No aparece ni un minuto Hizo un cameo nomás Exacto Y además No solo para No solo para traernos Al personaje de la serie madre Que es este Mando Que además Creo que este Pedro Pascal Ni siquiera participó En esos dos episodios O sea Es un doble En el En el En el traje Nada más Que son muy buenos episodios Uno de ellos dirigido Por esta Bryce Dallas Howard Que me parece Que como directora Lo está haciendo muy bien Mejor que se dedique Eso en vez de correr En tacones Este En Jurassic World Oye Si te persigue un dinosaurio Tienes que correr Traigas lo que traigas Eso sí Eso es correcto Pero bueno Lo desaparecen Meten a de mando Y no bastándoles con eso Traen de regreso Nuestro personaje secundario Favorito De todos los tiempos Bueno No de los De los tiempos recientes Que es el señor Baby Yoda De 50 años de edad Y me lo ponen a entrenar Con un look Rejuvenecido Por CGI Que se ve todo plástico Se ve O sea La verdad es que a mí No me gusta esta técnica Que están usando Y mi pregunta es ¿Por qué si con Han Solo Trajeron a un actor Para representar a Han Solo Joven? ¿Por qué no hacer lo mismo Con un look Skywalker? O sea Creo que es muy entendible ¿No? O sea El señor Mark Hamill Pues ya es un señor No puede ser un look joven ¿Sabes? O sea Son de esas cosas Que de pronto Si me hacen rascarme la cabeza Con estas decisiones Yo Yo creo que Perdón ¿Puedo? 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 ¿Rápido? Nada Yo creo que aquí Hay que No hay que perder El tema de Lo que hace Star Wars Para El cine Que es crear tecnología Entonces Creo que Al hacer Este tipo de Avances De Por ejemplo El look Que hicieron Para Mandalorian Fue hecho Diferente Que con el Que hicieron ahora Con The Book of Boba Fett Este fue hecho Con deepfake Lo cual está muy cabrón Pero aparte Lo chido fue eso ¿No? Que Sacaron la versión De mando Y alguien en el internet Dijo Ah pues yo puedo hacer Uno mejor Que es el deepfake Y de pronto Que Disney Ha dicho Ah pues Sí Pues vente O sea Te contratamos Para que lo hagas Y la verdad Yo no le vi así Como que se le cayeran Las plastas O algo por el estilo Pero Híjoles Y es algo muy Y es algo Muy revolucionario Para esto Es como Que graban Con El Con The Volume ¿No? Que va a ser Como economizar Las películas Y todo Entonces También Eso es Esto es un parte Eso es lo que trajo Star Wars Desde el principio Que es un parte Aguas de tecnología Para la industria del cine Esa es una Y la otra Perdón La otra Ya se me olvidó la otra Perdóname Yo creo que Yo creo que está bien Hemos avanzado mucho O se nota mucho El paso de No sé Jar Jar Binks Leia Joven Este ¿Cómo se llamaba este otro En Rogue One? Este Tarkin Tarkin El Moff Tarkin Este O sea Hemos avanzado Ya bastante Y la verdad No sé también Ahí ya Lo mejor es entrar En otro Tema muy distinto Pero Si te lo hicieran Demasiado real Algo te parecería raro ¿A qué voy con esto? O sea Como humanos Si Si tecnológicamente Te muestran algo Demasiado parecido A la realidad Tu cerebro se confunde Y lo rechaza Creo que Lo están dejando Justo en esa línea En donde medio que Te hacen saber Que es fake Porque Todos sabemos que Luke no es así de joven O bueno Mark Hamill no es así de joven Pero suficiente Como para mantenerte La ilusión De que lo estás viendo Yo no le veo Ningún problema A ese Luke Me da más Escosor de pronto A Soka Pero ese es otro tema Sí Para mí Perdón Para mí el problema Sí es Luke O sea Yo no creo que necesitemos Independientemente De la tecnología Y todo Yo no sé Para qué Necesitamos a Luke Aquí O sea Sí no Tampoco Y me cae Y me cae muy mal Como desde todo este Halo de Salvador Que tiene Luke Skywalker Perdón Pero es un pésimo Yeda Y es Toma malas decisiones Una tras otra Y digo yo sé ¿Sabes por qué pensamos esto? Yo sé que enfrentó Una guerra Y nada más Tomó el propedeutico No pero ¿Sabes por qué Pensamos esto? Por las Por las últimas películas Porque Luke Era buena onda Hasta Episodio 6 Y luego Pasó todo el desastre De las últimas tres Y dices Entonces por eso Ahora tampoco Como que nos cae Muy bien Luke No yo no sé No sé A ver Yo creo que A ver Ajá Dime Dime No me gusta el personaje Para nada O sea Luke Me sigue cayendo bien Luke y Ahsoka Y todo Y Artudito Me da mucho gusto verlo Y este Pero si es como de Ustedes quédense allá Prefiero verlos en películas En otras series Si quieres Pero aquí Déjenme a los Este Vaqueros espaciales Nada más Justo Justo eso es a lo que iba Porque precisamente O sea Creo que Todo lo que hicieron En cuanto a nostalgia Y fanservice Bien en The Mandalorian Que es de pronto Ponernos un monstruito Así chiquitito atrás Que lo están rostizando No me acuerdo ahorita El nombre de ese De ese personaje Este Olvanta caminando de fondo ¿Sabes? O sea Todo eso Creo que en The Mandalorian Muy bien Aquí nos lo están aventando De nuevo en la cara ¿No? Y siguiendo un poquito La línea del episodio Nueve ¿Sabes? O sea que Así de ¿Querían a Palpatine de regreso? Ahí les va Palpatine de regreso ¿Querían un Star Destroy? Ahí les va el Star Destroy De regreso ¿Sabes? O sea Y creo que aquí Hacen lo mismo O sea Vamos a agarrar a Luke Lo traemos Miren fans viejos de Star Wars Aquí está su Luke Skywalker Y además Vamos a repetir las escenas Del entrenamiento Que él tuvo con Yoda Pero ahora al revés Como invirtiendo los papeles Igual saltando las piedritas En el agua Parándose de cabeza Levantando las ranitas O lo que sea Que levante Grogu Yo quería ver a Grogu Usando a Luke de mochilita O sea Siento Siento que es un exceso ¿No? Que de pronto Pues no sé Como que Es eso O sea Es exagerar En Tengan su nostalgia Ahí les va Pum Y te la avientan completa Y eso es lo que a mí A lo mejor es mi señor Hablando hoy Con ustedes En este momento Y también a lo mejor Es mi señor Hablando diciendo Es que Es que la tecnología No es buena Quémenla ¿Sabes? Por eso no me gusta Ese look Plastificado Eres tú Fan Eres tú Siendo fan de Star Wars Es que soy fan de Star Wars Pero me estoy quejando Sí A mí lo personal Es porque yo no soy fan de Luke A mí Así como me gusta mucho Todo el misticismo Alrededor de los cinco minutos De Boba Fett Me disgusta mucho El look mesiánico A partir de Cuatro, cinco, seis Sí Es que aparte Bueno Creo que Creo que abre Y me gusta un poco Lo que puede llegar A suceder Porque A lo mejor Poniendo ahorita Un Pin Y dejando un poquito De lado La última trilogía De Disney Pero Ya sabíamos Antes de eso Que Luke Era un Jedi Diferente Por el hecho De no haber tenido El mismo tipo De entrenamiento Nomás tomó El propedéutico Y al mismo tiempo Porque ya estaba muy grande Y al mismo tiempo Juntarse con Ahsoka Que también es un Jedi O era un Jedi Que también se termina saliendo Y tiene unas ideas Diferentes a lo que tenía El consejo Jedi Y a lo que Este Esta tradición Milenaria Vamos a llamarle Me gusta mucho Que Y yéndonos otra vez Con los spoilers Creo que Podemos brincar De episodios Así O sea De pronto Cuando tiene esta decisión Le pone a Grogu Esta decisión De Dije que no iba a decir Grogu Le pone esta decisión De O te compras Digo O te pones Tu camisita Tu chambrita Que te mandó O quieres el Jedi Digo el Jedi El sable de Yoda Y me gusta mucho Que al final Entonces La decisión Sea distinta Porque te quita La idea De que El camino del Jedi Es el correcto Y es el que uno Debe de seguir ¿No? Le da más profundidad A la historia ¿No? En sí Y tanto al personaje Pero esto a raíz De que sabemos Que Luke Al menos Y Ahsoka Son Jedi Distintos Si Es que todo Yo creo que ahora Lo que está haciendo Disney Es tratando De desmitificar A los Jedi ¿No? No todos los Jedi Son súper buenos Y son la onda Y es la ley Y es el camino A seguir Pero bien hecho No con mis Y glorianos Por eso O sea Por eso nos dan A Soka Por eso nos dan A Rey En algún momento Sin su conclusión Nada más Una cosa Que se me había olvidado decir Este Acerca de la tecnología Igual y nos podíamos quejar Y nos podemos quejar De episodio 1 Y todo Por la pantalla verde Y todo Pero Pero gracias a esa película Hemos tenido Todas las Otras películas Que han existido O sea Que tengan Que tengan que ver Con efectos especiales ¿No? Ahora si ves Todas las películas Que hacen ahora Todas son Todas se ven Como episodio 1 Y todo fue Gracias episodio 1 Sí Excepto Buka Boba Que es bien Robert Rodríguez Con efectos Efectos prácticos Están bien Pero están bien Chicos Excepto esa persecución No La persecución es horrible La de las itálicas Oye A ver Es que Justo con esta Desmitificación De personajes Hay otro también Que ahora resulta Y también Como me Ay Sí Soy otra vez Fan de Star Wars Que ganóme de Star Wars Aunque me guste Star Wars ¿Qué onda con el Rancor? Y que resulta Que es como Un gatito cariñoso ¿Sabes? O sea El Rancor Es un personaje Que por alguna razón Por una extraña razón Cuando yo tenía Como 6, 7 años Mis papás me regalaron Una figura del Rancor Así grande Muy bonita Que terminó Después ya Siendo regalada Pero vaya Se me quedó Como esa idea En la cabeza Así Ah Rancor El monstruo mítico Y aquí Cuando me lo ponen Resulta que es Pues sí Como un gatito Muy cariñoso Que crea brínculos Con su amo Y ah Diablos No sé El Rancor A mí me gustó Podemos Regresando tantito Digo para acabar El tema de lo de Luke Y esto Ajá Fue un súper momentazo Cuando llegó Ahsoka Y entonces Imaginar esas conversaciones Que tuvo ella con Luke Acerca de su papá Ah Guau Me sobra Me sobra O sea Sí Posiblemente Pero eso Me lo hubieran puesto En Ahsoka O bueno Seguramente Esto también es Preparando el terreno Para eso Ajá Pero bueno Ok Los Jedi Aquí me sobran Un poquito Y qué bueno Que Baby Yoda Regresó con Mando Sí Vino a salvar el día ¿No? A controlar al Rancor Sí 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 De cierta manera Dime El Rancor King Kong Esco Es que Ajá Justo Creo que el episodio final O ese par de episodios finales de temporada O sea Creo que Se van otra vez para arriba Me parece O sea Un enfrentamiento western Con un montón de pirotecnia O sea Todo eso está O sea Creo que reivindica la serie Le da Le da mucha fuerza Le da un cierre muy bueno O sea Hasta caillúesco un poquito Con esto del Rancor Y los Los robots Que regresan De De Clone Wars O sea Ese tipo de robots Que habíamos visto en Clone Wars Eso sí está padre O sea Eso me gusta Porque aparte No es que tengan como un papel principal Sino están ahí Y de pronto aparecen O sea Todo eso está Está increíble Pero de algo De lo que no hemos hablado ¿Cuál es el robot? Los robotsitos estos Que tienen como la 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 El campo de energía El campo de Ajá Ah Ya O sea Bueno Estos los venimos arrastrando Desde el episodio 1 Y regresan Para Bueno Están durante todo Clone Wars Y ahorita regresan La verdad es que eso me Me encanta O sea Estuvo bien padre Así como Los destroyers Ajá Ajá Así como La inclusión De Este otro Casa Recompensas Que creo que aparece Demasiado Poco tiempo Está mal Creo que está mal dicho Demasiado poco tiempo Aparece Muy poquito Para el gran personaje Que es Y estoy hablando De Cad Bane Que aquí se nos presenta También como Una suerte De Eh Pues De De Es que iba a ser Integrante de la mafia Pero no O sea También es un contratado Para hacer un trabajo Sucio Y Cad Bane Es un personaje Que para quienes No lo conozcan También lo venimos Arrastrando desde Clone Wars Y es un personaje Que te cae muy mal Porque este Si es un desgraciado ¿Sabes? O sea Está hecho Para caerte mal O sea Ajá Pero precisamente Para eso está escrito Para caerte mal Para ser un villano Para salirse siempre Con la suya Y es como Que te quedas Con ese coraje De Ay ¿Por qué no lo pueden matar? ¿Sabes? Creo que si hubiéramos tenido Más Cad Bane Y menos Luke Skywalker Aquí Estaríamos hablando De un tema Totalmente distinto ¿Les gusta Cómo parece A Cad Bane? De acuerdo Sí De acuerdo Cad Bane Fue un gran cierre En general Los últimos capítulos Creo que ayudó Creo que es el penúltimo Donde aparece Cad Bane Visitando Freetown Antes Mos Pelgo Creo que ayuda mucho A desarrollar el personaje Porque también Al final Bueno no desarrollar el personaje Pero al menos establecerlo En esta narrativa Porque También tomando en cuenta Que hay mucha gente Que no es igual de clavado Que nosotros Que consumimos Aunque no nos guste Te ayuda a saber Quién es Cad Bane Te muestra Lobadas Que es matando Al No me acuerdo Cuál era el puesto Del otro Como un sheriff ¿No? Bueno Como un sheriff Sí Como asistente De sheriff El super El vengo Ay no sé Pero qué gordo Me cayó Cuando lo mataron Perdónenme Pero yo sí Dije Qué bueno A mí sí Me caía bien Ay no Era súper odioso Era súper gringo Es que no hay otra forma De decirle Es insufriblemente gringo Bueno pero Como sea Te sirve Para establecer Quién es Y ya para los que También conocemos Un poco más De la historia Sabes de esta Historia que existe Entre Boba Y Cad Bane ¿No? Entonces Te presentan A este Este Esta etapa final Que Que desenrolla Desenvuelve El final De esta historia Entre estos dos personajes A la par que te ponen Unas peleas Así Pacific Rim Con todo La verdad La aparición del rancor Yo la esperaba O sea No podían habernos mostrado A Danny Trejo Llegando con un rancor Y que no te lo enseñaran Al final Creo que fue un gran cierre Un gran 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 cierre Y espero por favor Que Cad Bane Siga apareciendo En el futuro De alguna manera Resucita Sí Pero también A Fennec Shank O sea Le pusieron tripitas De metal Que le pueda Cad Bane Pueden poner lo que sea Sí revivió Palpatine Y revivió Todo el mundo Porque no revivan A Cad Bane Pero también Volvemos al punto Donde bueno Era necesario Revivir Mientras no se le vaya El brillito De sus ojos No está muerto Amo a ese personaje Me encanta Veo los capítulos De Clone Wars Así cuando No tengo nada que ver Que digo Ay ahora que veo Me pongo a ver Esos capítulos Porque son tan buenos La verdad Yo creo que Lo hicieron muy bien Y creo que era muy difícil Porque era un personaje Que gracias a la animación Podían hacerlo Ver tan Tan malo O tan Es que no es grotesco Pero tiene algo Que te genera Entre cringe Disgusto No sé Mala onda Y llevarlo Llevarlo a la A la Vida real Ajá Y es que Creo que era un trabajo Muy difícil A live action Y es que Hasta la actuación de vos No sé si es la misma De Clone Wars No sé si tienen Por ahí el dato O lo buscaron En algún punto Sí Si es el mismo O sea Hasta la actuación de vos Sabes así como Con esta voz arrastrada Muy Muy contenido O sea Katvin no grita No Sabes O sea Es como muy frío Piensa todo Y por eso me cae gordo O sea Me cae gordo Pero me gusta Pues me cae gordo En el buen sentido De que Creo que eso es lo que Te debe de hacer Sentir un antagonista Y creo que también Pone un punto final En la separación Del personaje De Boba Con esta Forma De ser Del cazarrecompensas O sea Donde sí ya hay Como un Literal Le di un volantazo A mi vida Porque casi Me come El ¿Cómo se llama? El 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 Y pues tuve Todas esas Experiencias Fui a comer Hongos al cerro Y encontré Una rama Y entonces Te pone el punto final En el En el desarrollo De este personaje Y pues Deja un poco abierto El camino Para lo que pudiera ser Una segunda temporada Sí 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 No sé si Segunda temporada O a lo mejor Más bien para Mantener a los personajes Vivos Para los otros Este Spin-offs ¿No? O sea estoy Casi seguro De que En No sé En Obi-Wan No lo creo Pero Por lo menos En Ahsoka Yo creo que va a aparecer En algún momento Tanto Mando Como Baby Yoda Como este Boba ¿No? Y Fennec Shand Creo que es por eso O sea mantienen Como a sus personajes Ahí O sea los Los guardan Sus juguetes Un poquito En el baúl Para sacarlos después ¿No? Pero sabes Que ahí están Y hablando Precisamente De personajes Rápido Y ya para cambiar De tema Y cerrar este episodio Eh Porque pues Digo al final Sabemos Lo que pasó Ganan los buenos Como tiene que pasar En esta En estas historias Pero personajes secundarios Hay uno Que la verdad Es que me gusta A pesar de que es Muy bobo Eh Y Y Y hay varios Que son como Sin notables ¿No? O sea tenemos Como este Chewbacca Gruñón Este Un personaje O sea tenemos Como varios años Pero hay uno Que creo que es Muy menospreciado Pero me gustó Mucho por como Pues por como Se desenvuelve Y es este como Asistente del Del gobernador Ah Sabía que ibas a decir Ese Me encanta Qué buen actor Es este hombre Es que además Es como muy cínico ¿No? En todas sus participaciones Tiene participaciones Muy buenas Muy muy buenas Hasta en el último capítulo Sí Es un gran acreción ¿Qué personajes secundarios O extras les gustaron Aparte de en esta serie? O sea Y volviendo a lo mismo Soy Star Wars Me gusta pero me quejo Cat Eh Boba Fett No No Cat Bane Es mi máximo Fui tan feliz O sea detuve Salió Detuve el episodio Y para Para gritar De Me voló la cabeza Fui muy feliz Verlo Verlo en live action E inesperado ¿No? Porque creo que nadie Lo teníamos así Ni en mente Yo no me la veía venir Yo no tampoco Y esas cosas Están bien padres O sea Incluso En algún momento Ya sabes Haciendo teorías locas En la cabeza Yo dije Pues en algún momento Nos acaban de presentar A la Bad Batch Omega Es técnicamente Como su hermana Entonces Serían como de la edad Capaz que le da más sentido Porque a mí también Me chocó un poco Y no O sea Ese Kat Bain ahí Fue así como Sí Oscar Eh Quisiera decir Quemando Obviamente Porque somos fans ¿No? De su serie Y todo Pero Pues no me gusta Esta Falta de confianza En el En el mismo producto De Boba Fett Que le tienen que dar Dos capítulos completos No me gusta que Fuera de su serie Desenfunde El Black Saber O sea Sí lo tiene que aprender A usar Sí tiene que Tener toda esta Curva Que lo lleve a Ser el líder De los Mandalorian Pero no aquí O sea Igual No sé Un one shot Algo Un flashback Que están tan De moda O tan a la orden Del día En esta serie Este Entonces Creo que está Sobre exagerado El uso de De mando Y de Baby Yoda Entonces yo creo Que un personaje Que me gusta Es Fennec Porque pues Sí es como El El arquetipo Que queremos ver De De un Casa Recompensas ¿No? Muy bien planteado En cuáles son Sus motivaciones Sus objetivos Y que A la menor provocación Ya tiene La mano En el En la pistola O te está Poniendo un golpe Y que se vuelve Como este tipo De brújula De Boba Fett Para que no digas Ay El El Boba Se hizo un blando ¿No? Sino que tiene Esta mano derecha Diagonal brújula Pues que 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 Hasta a veces Tiene que recordarle Oye Eres un mafioso Tienes que demostrar Poder Autoridad No puedes ir Por la calle Perdonándole la vida A todos Entonces Yo creo que Como O sea Además Obviamente Este De Ay Se me fue el nombre De este Matón Eh ¿Van? Bane Ajá Bane Bane Sí Este Sí 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 Resaltaría Ok Oye Pero un pequeño paréntesis Sobre lo que hablabas Del episodio Del Darksaber Con Mandalorian Nos entregó Este increíble meme De Pesa demasiado Pues claro Estás cargando Toda la franquicia En tus hombros Dan ¿Algún personaje secundario Que te haya Creo que El hecho De De Que de pronto Este Boba Sea tan No quiero decir Tibio Pero que no veas Como un desarrollo Tan Con tantos Fuegos artificiales Por así decirlo Eh Hace que brillen Otros personajes Dándote justo Eso que querías De Boba O sea Me gusta que Boba Se desarrolle En un sentido Porque creo que Lo va a llevar Más allá De este personaje Plano Que solo es Badass Y ya Para eso Te ponen a Cat Bane Que es un gran Personaje Te ponen a Black Crescenton Que O sea ¿Quién no había Imaginado a un Wookie Así De Grande Malo Varas Su rugido Incluso O sea Si el de Creo que el de Chugui está basado En un oso El de Él es De un león Y Este Me gustó mucho O sea De por sí Ya lo había Como Flasheado un poquito De los cómics De Doctor Afra Y del libro También Y verlo De pronto Ya personificado Es así Glorioso Y No sé O sea Muchas cosas Los droides Estos ¿Cómo se llaman? Los Scorpenex Annihilators También O sea Gran personaje Gran 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 Personaje A pesar de que Solo aparezcan En ese último capítulo Y creo que Mi favorito Y del cual Ahora quiero Una figurita Es de los cochinitos Verdes Que ¿Cómo sufrí Cuando los Llevaron al barranco? Ah, cierto Lo estábamos llegando Porque Qué buenos son O sea Camorren ¿Cómo se llaman? Sus razas son este Los Camorren Ajá Los Camorren Sí, pero ¿Cómo se llaman? No me acuerdo Pero Tenían su nombre Sí Fíjate Podemos hablar Tandito De la De estos episodios Estos episodios Con Mandol Que le dan Una nave De episodio 1 Por favor Adelante No, lo digo ¿Qué opinan de esa parte? ¿No está increíble? Yo fui muy feliz Sí y no Estoy un poco Bueno, no un poco Estoy un tanto Aquí del lado de mi hermano No por ser mi hermano Pero sí Era como Algo que yo hubiera preferido Que O sea Sí Si eso me lo hubieran puesto En la siguiente temporada De Mandalorian Aunque fueran Dos capítulos Y se los comiera O fuera Dos capítulos Más larga Está bien No tendría ningún problema Con eso Y No, no, no O sea, sí Aparte de la serie Pero en sí El momento Pero en sí Digamos Aislándolo Del contexto En el que están Creo que sí Son muy buenos capítulos Son Tienen Ese nivel De comicidad Que no es exagerado Que de alguna manera También tiene este ¿Cómo se llama? Al llamado Juan Tienes estos momentos De nostalgia Al ver que Luke Así como No sé si ustedes Vieron Cobra Kai Pero así como Daniel Laruso Se pone Muy contento Cuando pone Entrenar a sus estudiantes Como lo pusieron A entrenar a él Sí podías ver Un poquito A ese Grogu Con la pelotita Y Luke acá Por un lado Siendo feliz Cuando le dispara Todo eso Creo que sí Está muy bien Te dan una nave Que Si el Razor Crest Nos gustaba Esta Hasta a Grogu Le encanta Creo que son Grandes Grandes capítulos Pero Pertenecían A otro momento Sí O sea A mí este momento Del Naboo Starfighter La verdad es que También me Me gustó mucho Yo soy muy fan También de las De las naves De Star Wars Digo por acá atrás No sé si se alcanza a ver Pero están Como varias navesillas Por ahí De Star Wars Y ese es de mis favoritos O sea Desde que salió En el episodio 1 Me gustó muchísimo Como ese diseño Muy minimalista Pues sí Todo curveadito Bonito Brillosito Y ya que le den Este toque De que lo están Modificando También me gustó O sea Revivir esa nave La verdad es que Me encantó Que también creo que Evidentemente Tienen que hacer algo Para vender juguetes O sea Ya vendimos El Slave 1 Al cual le cambiaron el nombre Y lo mencionan En esto Que caminan de este tema De que le hayan cambiado El nombre a la A la nave De Boba Fett Para cuadrar Con lo políticamente Correcto Yo creo que está bien Yo creo que está bien No podemos No podemos Como Minimizar Como Hacernos de la vista Gorda O sea Si ahora el enfoque Es Pensar En todo lo que Antes era excluido En todo Todos los abusos Que se daban Pues si ahora ya No queremos Este No queremos No queremos Estereotipar No queremos Este Abusar Mostrar como inferior A ciertos grupos Etcétera 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 Pues también Si algo que Antes era Medianamente Entendible O bien visto También Pues yo creo que Ahorita ya no hace Falta Y Pues no es como que Deba de llamarse Así Porque así se llamaba Hace 40 50 años Pues está bien Ya los tiempos Han cambiado Y tal vez En otros 100 años Otras cosas tengan Que llamarse Diferente Pues porque ahorita No sé Seguimos siendo muy brutos Para otras cosas Yo no sé Si estoy de acuerdo O sea estoy de acuerdo Con lo que dice Oscar Pero Creo que si Ibas a hacer algo así Como Que la nave de Boba O la nave insignia De Boba Fuera Tuviera otro nombre A lo mejor hubiera Aplicado algo similar A lo que le pasó A Mando Con el Razor Crest Así como de Ok ¿Quieres acabar con esto? ¿Quieres este Hazlo simbólico? Ajá O sea Explota la nave Este No sé Algo que te marque Un final de eso Y esa nave Ya queda en el pasado Con ese nombre destruida Y ahora que tenga Una nueva nave Que a lo mejor Basado en el nuevo Personaje de Boba Ahora fuera el Liberator Yo que sé También No pero Ahí sí estoy de acuerdo Contigo Sí Exacto Sí Así como cambiarle El nombre Pues sí Es así como de No sé Creo que el único Que le perdono Los cambios de nombre Es al doctor Emmett Brown Cambiándole al perro El nombre Porque son perros Distintos Así Sí son perros distintos ¿No? Sí No Según yo le cambié El nombre Ok Y ahora voy a buscar Eso Ahorita vengo Sí Es Einstein Y luego Copérnico Pero son dos perros Totalmente distintos Son diferentes Claro Porque uno es del 85 Y otro es del 55 Ajá Ya me siento mal Tienes de tarea Ir a ver la saga Completa de Volver al Futuro He fallado como fan Ahorita vengo Amigos La verdad es que está Muy interesante la charla Pero bueno Es domingo El día que estamos grabando Ustedes nos están Escuchando en martes Así que Nos vamos a ir a disfrutar Lo que nos resta De nuestra Tarde dominguera Pero no sin antes Platicar De el trailer De Obi-Wan ¿Qué les pareció? En opiniones generales ¿Qué esperan a raíz De esta información Que ya se nos Se nos dio? Porque además Si ustedes recuerdan Hace un par de años Cuando Han Solo fue El fracaso que fue Hubo muchos proyectos Que se pusieron en pausa Incluyendo este spin-off De Boba Fett Incluyendo el de Obi-Wan Y se avisó Que estaban pausados Y que no tenían Para cuando retomarse De pronto sale Mandalorian Y empieza a cobrar fuerza Otra vez este universo Este alterno de Star Wars Bueno no alterno Como estos spin-offs Y entonces ya es cuando Retoman todo lo demás Y ya se nos anunció Que viene también La serie de Sok Etcétera Pero cuando se anuncia Que regresa Obi-Wan Y que regresa Personificado por Ivan McGregor Que a sus 50 y altos Casi 60 años Se ve más joven Que nosotros Bueno voy a hablar Se ve más joven que yo La verdad es que O sea Todos lo tenemos En muy buena estima A este actor Y sobre todo El personaje de Obi-Wan Entonces ¿Qué es lo que esperan? ¿Y qué sabor de boca Les dejó este trailer? Tengo que decir algo Que me No tiene 51 Nada más Este Una Dos Cuando fui al Celebration de Chicago Este Estaba como muy triste Que no me Que no me había tocado Ver a Mark Hamill O que Así ¿no? Y ahora que Y ahora que no voy a ir Ahora está Ivan McGregor ¿Por qué? Y ahora no me va a tocar Tomarme mi foto Con él En fin Pero tengo foto Con el emperador Lo cual Bueno Que volvió Este Tiene muchos clones Todos tienen foto Con el emperador Este Creo que Lo que va a pasar Con Con Obi-Wan Yo creo que Básicamente Creo que Obi-Wan Es uno de los personajes Que más quiere la gente Que más queremos Como Jedi O no O no sé Como lo quieran decir Pero además Nos cae bien El actor Nos cae bien Ewan McGregor Entonces como que Queremos también Verlo Ahí No sé Qué va a pasar Con Hayden Christensen No sé Cómo van a meter El rollo De Darth Vader O que le estén buscando Todo eso Me da Curiosidad Ver Porque en el tráiler Como que sale Que están los inquisidores ¿No? Y entonces Él va a salir De Tatooine Por un tiempo Y hay como Que él Está en su nave Y hay como Persecuciones en la nave Cuando Obi-Wan No le gusta volar Lo cual también Es algo muy extraño Pero si es buen piloto No es cierto Entonces Esto Quiero ver Cómo desarrollan Esta parte Esas partes Pues Sí Más que Verlo ahí Cómo Cómo cuida Luke Desde la distancia Ay qué bonito Ay qué bonito No pues sí Sería muy poco Así de Ah ya lo vi hoy Voy a hacerme un café Ahora voy a poner Mi comidita Con su monitorcito Ahí de bebé Ándate Pues sí Yo coincido Todos somos Fans de De Mark Hamill No 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 Me retracto De Iwan McGregor De Mark Hamill Yo no soy fan Tal vez Ah yo sí Tal vez sí Tal vez sí De Mark Hamill Sí De Luke Skywalker No Sí De Obi-Wan De Obi-Wan Pues sí Totalmente El mundo es fan De Obi-Wan Por lo menos Los que nos gusta Star Wars Como que ese es el punto Central así De todos los Distintos Subgrupos De que si les gustan Las precuelas Que si no Todos coincidimos En que Obi-Wan Es como de los mejores Personajes Más queridos Pues no sé Yo ya llegué Al punto en el Ya no quiero ver Otro trailer Ya no quiero Saber más Sino que quiero Dejarme Sorprender Me llama la atención El calamardo guapo Que diga el inquisidor Este Que sale en el trailer No me parece Que sea la mejor Caracterización Este Los plan Los plantean Muy diferente Por lo menos Estéticamente En Rebels En En Clone Wars También salen Pues sí 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 Muy diferentes Pero vaya Yo creo que será Un producto Que nos tendrá Aquí Platicando En unas semanas En unos meses Y Pues ahora Con lo de mando Como que ya retomaron El camino ¿No? O sea Sí Se quisieron ir Como muy atascados A la hora de sacar Episodios 7 8 9 Este Rogue One Fue como su Su mejor Tino En cuanto a los productos Que sacaron En esos años Y pues sí Definitivamente Han solo acabó Desplomando Todo Todos Todos los planes Que había Futuro Y creo que En parte Para mal Y en parte También para bien O sea Como fan Pues siempre Quieres Estar consumiendo Nuevas cosas Pero ahorita Ver la calidad Este El empuje Lo bien pensado Que están haciendo Ya Las cosas Por lo menos Hablando De mando Y ahora De Boba Fett Como en un No sé Como en un 8 Más o menos Ahí Echándole ganitas Eh Pues no sé Tengo hasta cierto punto Confianza De que sí les va a salir Algo Bastante bonito Con Con Obi-Wan Nada más Lo de los inquisidores No salen en Clone Wars Porque los inquisidores Son Después De Sí O sea Salen en Rebels Pero es porque Los inquisidores Son Eh ¿Cómo se llaman Estos? Eh Ah Sí Creo que son Son Jedi Que se No, no son Jedi Es que si eran Padawans O Jedi Es que Eso, eso Que se hicieron Te conviertes o te mato ¿No? Les hicieron el Ajá, ajá Sí Entonces por eso No pueden salir En Clone Wars Porque Sí, no Es diferente Línea temporal Bueno, no Diferente momento En la línea temporal Este ¿Cuál era la pregunta Profe? ¿Qué sabor de boca? ¿Qué expectativas Te dejó Obi-Wan Ah, Obi-Wan Cierto Este Yo estoy en el mismo barco Que Oscar O sea, vi Sí vi el primer Tráiler Teaser No sé qué fue Eh Que en realidad No nos enseña mucho Sí, nada más fue como Porque vi que se estaban Quejando mucho Sobre las caracterizaciones Y dije, bueno, a ver Vamos a ver de qué trata Pero Trato ahorita como de No 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 ver de más Porque Sí Prefiero esperarme A que me sorprendan A ver qué Que nos muestran No entiendo Cómo es Al día de hoy Ya no entiendo Cómo es que Darth Vader Nunca encontró A Obi-Wan Si al parecer Todo sucede En Tatooine No sé por qué Pero Pues sí O sea, estoy más bien Como a la expectativa Que me sorprendan Que me sorprendan Y ya ni quiero ver Tráiler Nada Sí Yo creo que lo que Pensó Obi-Wan Fue así de Al ponerlo adentro De Literal Bajo tus narices Igual y no lo vas A reconocer Sí O sea Yo principalmente Estaba como muy Desconectado De la historia De Obi-Wan Y que había pasado Durante esos 18 años 17 años En los que Luke está Sin saber Nada de quién es Y me interesa Eso O sea Porque también Ajá O sea Es este Como muy Pues era muy obvio Que si después viene Esta época Inquisorial Esta época De la purga Este Jedi Pues que si iba a haber Envuelto Obi-Wan Ahí Entonces Creo que eso O sea Precisamente por eso Lo vi Y entonces ya me da Una pista más clara De hacia dónde Va esta historia Pues bueno Vamos a ver qué pasa Ya precisamente En semana y media Más o menos 27 de mayo Si no me equivoco Se estrena Entonces De nuevo Disney lo vuelve a hacer Y tiene nuestro dinero Por otro mes Porque Así lo ha venido haciendo O sea Termina una serie Dejan pasar una semanita Dos Y arranca otra Y arranca otra La verdad es que Lo están haciendo de maravilla Me encanta eso Que sea formato De esperar una semana Y una semana Creo que si se disfruta Un poquito más A mi parecer En un gusto Muy muy particular Pero bueno Pues vamos a ver Qué pasa ahora Con Obi-Wan Como dijo Dan Lo vamos a estar Según que diga Oscar Oscar Como sea Lo vamos a estar Platicando en unas Este Oscar En unas semanas Y pues bueno Pues aquí los Los esperamos Para volvernos A subir a este A este tren Y decir Qué nos gustó Y qué nos enojó De Obi-Wan Pero por lo pronto Pues les damos hoy La despedida Yo les doy el agradecimiento A Dan A Kat A Oscar Muchísimas gracias de nuevo Por venir aquí A platicar Sus opiniones Sobre The Book of Boba Fett Y pues bueno Muchísimas gracias También a todos Los que nos escucharon No sé si nos quieran Dejar sus redes sociales Para que Nuestros que nos escuchan Sepan Dónde Dónde buscarlos Leerlos Escribirles un mensajito Etcétera Etcétera Kat ¿Cómo te encontramos? Este Estoy como Fulcrum Los escribo Fulcrum 005 Ahí está Lo está poniendo En la pantalla Ahí Kat Para que Para que le manden Un mensajito Si gustan Comentarles Acerca de sus opiniones Oscar Para que me Para el hate Aquí estoy Muy bien Muy bien Yo Oscar Robb En Facebook Nada más Mucho trabajo Godín Entonces solamente memes Y buena onda Para desestresarse Un rato Perfecto Ahí está Mi queridísimo Dan A mí me pueden encontrar En Facebook Como Dan Robb Dan espacio Robb O Twitter e Instagram Estoy como Semidan Guión bajo Robb Ahí subo también Fotos de lo que hago Aunque tampoco Están tan interesantes Perfecto Bueno pues ahí están Ahí están las redes sociales De mis invitados O bueno de estos De estos tripulantes Del halcón milenario Que nos reunimos A hablar de Star Wars Yo les agradezco de nuevo Aquí su presencia Muchísimas gracias Un saludo muy especial A Dan Que quería venir A participar Lamentablemente No pudo acudir En esta ocasión Se le invitó Para que no No fuera el del Para que no diga Que luego Para que no diga Que se le ignora A este A Dan De verdad Pues qué lástima Que no pudiste Estar con nosotros Pero te esperamos Para hablar De Obi-Wan Y pues nada Ya saben que yo soy Eric Motelet Arroba Eric Motelet En todas las redes sociales 4 de Lorenz Las redes 4 con número De Lorenz Así como se escucha Y pues nos escuchamos El próximo martes Adiós Adiós a todos Pueden encontrar A 4 DeLoreans En Spotify iTunes Y Youtube Conducción y concepto Eric Motelet Voz en off Poli Huerta Siguen escuchando 4 DeLoreans Porque el próximo martes Voy a enviarlos De vuelta al futuro